Y hay un nuevo desarrollo en el caso que aquí también le reportamos primero. La desaparición de la madre de origen latino, Nikki Alcaraz, quien hace tres semanas salió de Tennessee para visitar familiares en California. Esta noche el Departamento de Policía de Redding, California, dijo que Nikki ya fue contactada por las autoridades del Departamento de Policía de Eureka y se encuentra sana, a salvo y ya no está catalogada como desaparecida. La preocupación surgió cuando dejó de contactar a su familia y se supo que Nuevo México se vio involucrada en un altercado físico con Stephen Stratton, su novio desde hace 15 años y con el que, según la familia, tiene una relación tóxica.